El gobierno del presidente Arce sostiene que un requisito indispensable para refundar la justicia es que la hagamos todos los bolivianos, que todos sean escuchados y que nadie quede fuera del proceso de reforma. Le pedimos por eso a nuestro pueblo que participe de modo activo y vigilante en el éxito de este proceso. Este proceso no es solamente para nosotros, es para nuestros hijos y para todas las generaciones. No es un proceso que pueda durar ni tres meses, ni diez años, sino que tiene que tener fechas y datos concretos para que pueda llegar a resultados al país. Hay elementos que nos parece en ese contexto importante resaltar en este momento, porque tiene que haber ejes para la reforma judicial. Como gobierno proponemos que esta reforma judicial tenga en cuenta elementos y acciones estratégicas con plazos determinados...